Cante en cielo y mares, ángeles millares, todo ser viviente, cante a Jehová. Todos somos obra de su amor y gloria, obra de sus manos y de su poder. ¡Alamá! ¡Alamá! ¡Al Dios de la creación! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Al omnipotente Rey! ¡Aclamadle! ¡Aclamadle! ¡Al divino Dios de amor! ¡Alzad vuestras voces al que fue inmolado! ¡Entonemos himnos con solemnidad! ¡A quien con su sangre limpió nuestras manchas, en un cruel madero su vida entrecó! ¡Aleluya! 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 ¡Al eterno Hijo de Dios! ¡Aclamadle! 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 ¡Al maestro Redentor! ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya brillando su nombre bendito por Dios es nación alabar 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 que se oiga nuestra voz aleluya 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 en la tierra hay elección y anunciemos hoy debemos anunciar que hay apóstol del Señor